En el mismo tema político que un total de tres empresas privadas se sumarán al conteo rápido de votos mencionó Nubia Villasís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral quien además indicó que existirán cuatro fuentes de información rápida después del sufragio Los detalles a continuación Que 22 empresas están acreditadas para efectuar pronósticos en estas elecciones y seis más efectuarán el trabajo de boca de urna es lo que mencionó Nubia Villasís vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral quien acotó que el papel de los medios de comunicación es importante en estos comicios Esos pronósticos los medios de comunicación los pueden difundir hasta 10 días antes del día de las elecciones Adicionalmente existen seis empresas que van a ser el boca de urna o los exipolos Es decir, el día de las elecciones se cierra a las 5 de la tarde inmediatamente esas empresas acreditadas con el exipol ya pueden emitir sus resultados tomando en cuenta obviamente el margen del rol que tienen Asimismo indicó que a partir de las 17 horas del 19 de febrero se sumarán tres empresas privadas al conteo rápido más el CNE existirán cuatro fuentes de información rápida Indicó también que a las 21 horas las diferentes juntas provinciales se instalarán para proceder al escrutinio oficial De que la primera papeleta que se debe contabilizar es la del binomio presidencial luego la de las autoridades pluripersonales y al final el de la consulta popular Por eso es que estimamos que el tiempo de contabilización de los votos van a ser unas tres, cuatro horas Acerca de la poca actividad proselitistas de las diferentes organizaciones políticas en estos comicios Villasís indicó que esto no se debe a una apatía sino que las mismas no desean invertir más allá del fondo público otorgado Las organizaciones políticas parece que no quieren invertir mucho porque ellos tienen el tope máximo del gasto electoral y como que solamente han estado esperando a que nosotros le demos el fondo público y no quieren gastar más allá que el fondo público Desde el 2014 nosotros hemos venido insistiendo con AME Ecuador la Asociación de Municipalidades del Ecuador y ellos ya en el 2014 y ahora el 2017 han comenzado a controlar la propaganda dentro de las ciudades, en las urbes Se aclaró que debido a las diferentes lluvias que se han presentado en el país el proceso electoral no será afectado y que existe un plan de contingencia que será aplicado en caso de requerirse el mensajismo El mensajismo ¡Gracias!